Hola, muy buenos días, mi nombre es Adriana Hernández, soy enfermera. Me encuentro a cargo de la coordinación del PIC en el municipio de Montenegro, en el hospital Roberto Quintero Villa. El día de hoy nos encontramos realizando una jornada de salud en la vereda de la montaña. Nos encontramos en compañía de la administración municipal, quien también ha traído sus servicios sociales hasta esta zona alejada del municipio. Lo anterior es con el fin de eliminar barreras de acceso a los servicios sociales y de salud. Esto lo hacemos en cabeza de señora Asfalde, de Daniel Mauricio Restraso Izquierdo y de la Subsecretaría de San Público. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.